Encarnación, no, 10K, GNN, soy Iguanabana, ha, Studio, Valerie, Jumbo, come on, come on, come on Despacio, muy lento, como en uno de esos cuentos, dos viajeros por el tiempo, en la misma dimensión Juntando los cuerpos a vuelto, creándome en tu aliento, duchándome y cediendo Déjame jalarme el pelo, tú sabes que quiero, pero esto va a ser como un duelo Déjame jalarme el pelo, yo soy el señuelo y ahora vamos a pelear hasta el suelo Ya el pégate a mí, no lo dudes, te voy a hacer que sude cuando te desnude, no me desayude Trégame a mí, ni sacude, te voy a enloquecer, yo no voy a tomar, te lleve a la píra Lleve al suelo, va, al suelo, tú sabes lo que anhelo, pelearte el cuerpecito de modelo Lo que hagas en el momento lo cancelo, tú eres mi caramelo, cuídate lo que esto lo nivelo Ya pégate a mí, a mi espalda nene, sin pena rompe el suelo Ven y jalarme el pelo, pero impétame romperlo Ya pégate a mí, a mi espalda nene, sin pena rompe el suelo No te imaginas que vuelo, pues como te lejos Cuando te empiezas a pelear Ahora comienza a bailar más que no estás sola Y pico a mi alcoba a cualquier hora Lo digo cualquiera, se desemboca, corre la abusadora La otra, la motivadora, la única que me roba sin pistola La gata que en la cama me coge o me descontrola Te tiene la pinta de motivador y te provoca que la coja esta hora y la besa en la bota No te quites y vamos todos, tú quieres que te pegue, yo voy ahora Bailando en una esquina, no sientes la brisa, que pasa de ti Te activas cuando yo te subo la camisa Despacio, muy lento, como en uno de dos puentes Dos viajeros por el viento, en la misma dimensión Juntando los cuerpos, viajándome, coliendo Tú pichándome y pediendo, víctima de la pasión Ya pégate a mí, a mi espalda nene, sin pena rompe el suelo Ven y jálame por el pelo Ven y préstame en un juego Ya pégate a mí, a mi espalda nene, sin pena rompe el suelo No te imaginas que vuelo, pues como te lejos Cuando te empiezas a pelear Baila, río, reencarnación Tiene su yo Chubó, mi flow Mi flow, mi flow Georgie Guanabana Mi flow, flow music Encarnación, no llegas Georgie, Guanabanas, GNN Studio, Sidelis